Mira, esto es claro, nosotros tenemos documentos que nos lo dio el Ayuntamiento Municipal de La Vega cuando Fausto Ruy era síndico. Nos aprobaron este terreno a donde estuvo el que está construido el centro comunal y la parte de atrás es para una cancha para la juventud de aquí. Lo que pasa es que, yo no sé qué está pasando, pero la gente se ha enfermado con la tierra últimamente. Y cuando ve que quizás tiene facilidad para adquirir un pedacito de terreno, no importa la situación que se le presente y lucha por eso. Eso es lo que se está dando ahí con el terreno de la cancha a donde personas que saben que eso pertenece a la Junta de Vecinos ahora quieren agenciarse ese terreno. Entonces ustedes van a seguir a la lucha porque realmente el terreno le pertenece a la Junta de Vecinos. Bueno, no pertenece porque eso fue lo que hizo el Ayuntamiento que se lo donó a la Junta de Vecinos. Bueno, nosotros estamos reclamando lo real, lo legal, con documentos en las manos. ¿Entiendes? Eso nos lo otorgó el Ayuntamiento y nosotros lo vamos a reclamar, llueva, truena o venter por encima de quien sea. Lo importante es que el síndico actual sabe que este terreno nos lo otorgó el Ayuntamiento. y por eso él se comprometió a construir la cancha a los jóvenes de aquí, de esta comunidad.